Hola, muy buenas, esta es la cocina de Manuel Barrao en lacomarca.tv, en Gastrobar Micelios, en Alcañiz. Como veis, hoy vamos a hacer un risotto, pero lo vamos a hacer dentro del parmesano. Hemos comprado un parmesano, hemos traído para celebrar el aniversario del negocio. Y vamos a hacer un risotto, pero un poco diferente. Simplemente tenemos un poco de trigo, en vez de con arroz lo vamos a hacer con trigo, un falso risotto. Que ya lo tenemos cocido, lo podéis cocer en agua, en caldo. Yo tengo de los dos, pues si hubiera algún vegetariano, podría poner el que me han cocido en agua. Yo recomiendo cocerlo en caldo, tiene más sabor. Seguid la marca, lo que os ponga de tiempo es la marca del fabricante, en mi caso son 10 minutos. Y yo lo que hago es enfriarlo, luego en agua fría ya lo guardo. ¿Qué más le vamos a añadir? Bien, aquí tenemos ya una base que es simplemente un poquito de ajo, cebolla, puerro, sofrito con setas, en este caso boletus. Si no tenéis boletus podéis poner otra seta. Un chorrito de vino blanco y un poquito de perejil picado. Sencillito. Un poco de leche y un poco de nata. Entonces, mientras esto se nos va calentando un poquito en la sartén, lo que vamos a hacer es mezclarlo todo. Ya no tendríamos más o menos las medidas. Bueno, nos hemos dejado aquí un poquito de gránulos. Lo dejamos con fuego suave, que es lo que tengo ahora mismo. Para que nos vaya calentando. Ahora lo iremos removiendo un poquito. Y lo que vamos a hacer es cocinarlo aquí dentro. Entonces lo que necesito es el soplete, que me lo he olvidado, lo cojo enseguida. Y muy sencillito. Mientras esto se nos va calentando un poquito, lo primero que vamos a hacer es rascar. Con la ayuda de una cuchara iremos echando en la parte del volcán, por llamarlo así. Iremos cogiendo un poco de queso rallado, directamente rallándolo con la cuchara, como veis. Es muy sencillito. Esto en casa es más complicado de hacer, puesto que un queso de estos no es habitual. Pero bueno, no está de más que lo veáis. Que nunca se sabe. Si tenéis la oportunidad de poder hacerlo alguna vez. Simplemente pues con ayuda de una cuchara vamos rallando. Yo tenía un poquito rallado, que ya os ha adelantado un poco la faena, para no entreteneros demasiado. Lo que vamos a hacer es introducirlo dentro, de lo que sería el volcán. Y lo que vamos a hacer ahora ya es calentar, calentar un poquito. Espera, que para esto soy zurdo. Vamos a calentar con ayuda de un soplete, para que nos vaya cogiendo temperatura el interior. Dándole un poco por los laterales, al queso que hemos rallado. Así cuando echemos el risotto que no nos baje mucho de temperatura. Y que el queso esté lo suficientemente caliente para que se nos funda y se nos mezcle con el risotto. Entonces le vamos dando calorcito, mientras el risotto nos va marchando por ahí. Le vamos a dar un meneico. Que se nos mezcle bien con el sabor del boletus. Esto prácticamente casi, casi lo tendríamos. Solo es que pegue un hervorcito. Y mientras tanto, pues seguimos calentando un poquito el interior del queso. Vamos cogiendo que coja un poco de calor. Y lo que vamos a hacer, los italianos lo que hacen muchas veces es poner un poco de grapa, ¿no? Queman lo lujo que hacen ellos, que se llama grapa, y lo ponen aquí quemando. Y en este caso, lo que vamos a hacer es echarle un poquito de ron nosotros. En casa podéis suponerlo como prescindir de él, ¿eh? No es obligatorio. Entonces es muy sencillito. Poner una jarra metálica, porque hay que calentarlo un poquito. Ponemos un chorrico de ron, tampoco demasiado. Vamos a aprovechar que esto ya está un poquito caliente. Vamos a dejarla que se nos caliente un poquito el ron, para que nos prenda fuego. Y mientras tanto, seguimos un poco templando el queso, para que no se nos enfríe. Como huele. Qué pena que no podéis oler los quesos desde ahí. Vamos a ir calentando. Esto se nos habrá calentado un poquito. Entonces con ayuda del soplete le vamos ya a prender fuego, le damos más calor. Esto lo introducimos dentro. Y mientras le vamos dando temperatura para que se siga quemando, aprovechamos a fundir un poquito el queso que va dentro ya. Con el alcohol nos va a fundir de maravilla. Se nos va a hacer una especie de crema ya de parmesano. Bueno, una vez tenemos esto, vamos a darle que se nos salga bien caliente el risotto. El falso risotto en este caso. Fijaros, bien calentico. Bien fundido. Y eso que lo tenemos en marcha, lo traemos para aquí. Y ahora ya sería el remate. En lugar de echar el queso aquí y acabar de trabajarlo, lo vamos a hacer a la inversa. Nos vamos a llevar el risotto, en este caso al queso. Apuramos bien la cantidad. A mí me gusta dejarlo medio minutito, que se atempere un poquito con el queso antes de empezar a removerlo. Para que vaya cogiendo un poco la temperatura. Y luego ya lo empezaríamos simplemente a trabajar un poquito. Con el mismo queso que hemos fundido, lo vamos a ir removiendo. Y el mismo irá cogiendo la textura cremosa. Cuando lo veamos que ya empieza a estar pegajosico, lo sacamos para afuera, que está en su punto. Y ahora ya lo tendríamos. Si os fijáis, ya se ha vuelto cremoso, un poquito pastoso. Este es el momento donde ya lo tendríamos preparado. Ahora sencillito. Simplemente un plato hondo. Cogemos el risotto del interior. Aprovechamos a rascar un poquito las paredes para que nos salga alguna virutilla o algún tropezóncito de queso. Que siempre da gustico, ¿no? Cuando te lo encuentras, mordisquearlo. Y para terminar, con la otra cuchara que es más fácil de manejar. Apuramos bien. Luego lo dejamos enfriar, lo repelamos, lo dejamos limpio para el siguiente. Sin ningún problema. Lo volvemos a dejar limpio. Una vez se enfría, este ya sería un poquito el final. Lo podemos mezclar un poquito, por si no queréis que se coja un bocado tan sabroso, ¿no? En el centro. Fijaros que cremosidad que ha cogido. A ver cómo os quito un poco para que veáis. Que es muy grande este queso tapa demasiado grado. Tendríamos el risotto. Simplemente nos faltaría acabarlo de forma opcional siempre. Con un poco de pimienta negra recién molida, que es más aromática. Y con un buen risotto, pues que menos que un buen vino, ¿no? En este caso, dominio de maestrado. Una copita de res deus, que ya sabéis que es uno de los grandes vinos que tenemos en Teruel. Y un buen risotto de parmesano auténtico. Algo no muy habitual por estas tierras. Con esto os dejamos y la semana que viene volvemos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!